Bienvenidos a otra edición de su programa de medicina y salud pública de la revista de medicina y salud pública. Hoy vamos a hablar sobre un tema que ciertamente ha cobrado mucha vigencia desde la pandemia del COVID, los ataques de pánico. Así que al otro lado tengo al presidente de la Sociedad Puerto Riqueña de Psiquiatría, el doctor Edgardo Prieto, quien también es el director médico del Sistema San Juan Capestrano en su clínica de Caguas. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, gracias. Aquí pues obviamente trabajando con todas estas situaciones del COVID y todos los eventos emocionales que ha causado esto, pero lo hemos podido estar sobrellevando y obviamente pues la educación al paciente es lo más importante, yo entiendo, en estos momentos. Y yo creo que también a los profesionales de la salud que bregan pues con toda esta cantidad de pacientes, ¿verdad? Que llevan cada día esa queja más a sus oficinas. Claro, ¿cuándo un ataque de pánico es ya un tema médico y no es un simple episodio quizás de algún susto, alguna alarma momentánea? Bueno, hay que empezar, ¿verdad?, por lo básico y definir realmente qué es la ansiedad, ¿verdad? La ansiedad es un sistema donde el cuerpo se prepara para una reacción, ¿verdad?, ya sea un elemento básico de enfrentar una situación o salir corriendo. Hay un término, ¿verdad?, que se utiliza en fisiología humana, que se llama fight or flight. El cuerpo se prepara para pelear o para salir corriendo. Cuando tenemos ansiedad, ¿verdad?, la base de la ansiedad es el miedo. La persona que tiene ansiedad tiene miedo a algo, ya sea consciente o inconsciente. Obviamente, los eventos de ansiedad, pues, son normales en el día a día y lo necesitamos para, obviamente, hacer el funcionamiento diario. Pero cuando esa ansiedad ya pasa a unos límites, pues, obviamente, esa ansiedad hace que disfuncionemos, ¿verdad?, o sea, y no podamos funcionar adecuadamente, ya sea en ambiente laboral, social o familiar. Ok, el trastorno de pánico, ¿verdad?, es lo que yo le llamo la graduación de la ansiedad, ¿verdad? Es cuando aparece de forma súbita e inesperada. Esa es la definición de lo que es el trastorno de pánico. Es la aparición súbita e inesperada de reacciones como la sensación de falta de aire, la sensación del pecho apretado, palpitaciones, escalofríos, mariposeo en el estómago, adormecimiento de las puntas de los dedos, el pensamiento a que me voy a volver loco o que, ¿verdad?, no, o que me voy a morir. O sea, todos estos síntomas aparecen de momento, ¿verdad?, en una persona, y la persona no establece ni dónde le va a dar ni cómo le va a dar, ¿verdad? O sea, y esto es lo angustiante de la condición del trastorno de pánico. Quería saber si es lo mismo tener el ataque de pánico o el trastorno, si es que el trastorno ya es la acumulación o la repetición de esos ataques. Ok, el trastorno es cuando tenemos cuatro o más ataques, de tres a cuatro, básicamente de forma semanal. Ok, generalmente la persona empieza con un ataque de pánico que puede ser una vez a la semana, ¿verdad?, pero obviamente según voy pasando y no lo voy tratando, pues esta reacción se sigue dando. ¿Por qué esta reacción ocurre? Realmente no se sabe por qué es que el cuerpo dispara esta cantidad de adrenalina tan grande, ¿verdad? Y obviamente, como tiene un componente tan físico, ¿verdad?, o sea, de sensación de pecho apretado, palpitaciones, sudoración, escalofríos, generalmente el paciente que empieza a presentar esto, que las edades básicamente mayormente mujeres entre 25 a 45 años son las etapas más comunes que esto se presenta, o sea, como tiene un componente físico tan marcado, el paciente no va donde un psiquiatra, el paciente va donde su médico de cabecera. Su médico de cabecera, pues le hace todos los análisis, le hace electrocardiograma, le hace todo, y realmente aquellos médicos que están entrenados en esto, pues le van a decir, mira, realmente lo que tú tienes son ataques de pánico, y el tratamiento tuyo es más psiquiátrico. El paciente le va a cuestionar al médico, doctor, yo estoy sintiendo esto bien físico, esto no es psiquiátrico, yo no tengo problemas, yo estoy bien en mi casa, estoy bien en mi trabajo, y me está dando esto. Y generalmente ese paciente empieza a cambiar y busca otras opiniones médicas. Se entiende que una persona con trastorno de pánico, le gasta al sistema entre unos 70 a 80 mil dólares antes de ser tratado adecuadamente, o sea, a los planes médicos. O, obviamente, si no tienen plan médico, pues a la reforma o sistemas de salud. Doctor, ¿es posible que a una persona le dé un ataque de pánico y después le recurra mucho más adelante, y que como quiera pueda tener ese trastorno de pánico? Sin diagnosticar, por supuesto. Si es uno lo que le da, si es un evento solo, realmente pues no es un trastorno de pánico, pero es bien raro aquella persona que le da a uno y no le sigue repitiendo. ¿Ok? O sea, esto de que me dio un ataque de pánico en un momento, o que te digan, por ejemplo, no, es que me dio el ataque de pánico y me duró todo el día. No, el ataque de pánico es una condición que te dura aproximadamente dentro de unos 10 a 15 minutos. ¿Ok? Y obviamente, luego, pues tú te quedas con la sensación. Generalmente, estos pacientes que le empieza a dar, además de haber ido a su médico de cabecera, pues empiezan a recurrir a las salas de emergencia. Pero cuando llega a sala de emergencia, lo que va es con las resacas del ataque. O sea, nunca va a ir con el ataque realmente, porque el ataque le va a dar en su casa, y entre una cosa y otra, pues llega a sala de emergencia con la sensación de lo que le dio. Claro, y en sala de emergencia, con todos esos síntomas que usted señala, que muy bien pueden confundirse con algún tipo de infarto o ataque, ¿verdad?, de corazón, va a ser sometido a una serie de pruebas que son costosísimas, y que obviamente no van a dar con el problema. Exactamente. Ese es el problema de la condición, hasta que obviamente es tratada adecuadamente. Generalmente, estos pacientes, al ser identificados y tratados adecuadamente, ya los vamos a tratar por un periodo de un año, ¿verdad?, en sus medicamentos, un año libre de síntomas. O sea, un año de que me digan, ya no me ha dado más ataques de pánico, y obviamente es una condición, pues que se puede tratar adecuadamente, y que el paciente, pues, no sufra de esta angustia. Vamos a hablar de que puede disparar esos episodios, quizás una persona en total control de su vida, de sus circunstancias, de repente cambian factores externos, hay cambios hormonales, hay estrés, ¿qué puede precipitar ese trastorno de pánico? Pues mira, hay muchas teorías, ¿verdad?, o sea, con respecto a esto, por ejemplo, sí en las damas, pues, cambios hormonales se ven bien frecuentemente como precipitantes de estas situaciones. Actualmente, la situación que estamos pasando ahora, ¿verdad?, la situación de esto de la pandemia, porque yo siempre digo que el miedo es la sensación más contagiosa que existe, o sea, el miedo es más contagioso que el coronavirus, ¿ok? Y cuando entonces estamos cargados de toda esta información que se nos está dando todo el tiempo en los medios, pues obviamente el miedo aumenta, y no solamente el miedo consciente, sino el miedo inconsciente también. Algunos cambios en la vida de la persona se ha visto que en personas que están más vulnerables a esto, pues pueden presentar. Pero, por ejemplo, tú puedes cambiar de un trabajo y una compañera tuya cambia el mismo trabajo y a ella le da ataques de pánico y a ti no te da, ¿verdad? Porque siempre hay también cierta vulnerabilidad genética que puede entonces predisponer a la persona a ser más susceptible a la aparición de esto. Pero, ¿qué realmente puede precipitar el ataque de pánico? Pues realmente no se tiene a ciencia cierta qué es lo que lo pueda hacer. ¿Y cómo se tratan si es tan difícil pues saber qué lo causa? Ok, porque sí se ha visto que hay un desbalance químico en el cerebro, en estas personas. Hay una liberación de adrenalina, ¿verdad? Que es más alta que la normal para X situación. Entonces se ha visto que hay medicamentos que ayudan a modular esa química que es la que hace que aparezca el ataque de pánico. Por eso entonces cuando ya yo logro tratar a este paciente y que este paciente ya no me presenta la condición de pánico pues entonces voy modulando esa química, ¿verdad? Porque el problema es químico del cerebro pues tengo que tratarlo químicamente. ¿Ok? Ya una vez está estabilizado yo el paciente lo trato por un promedio de un año aproximadamente y se da de alta. Doctor, ¿y el consumo de bebidas embriagantes, alcohólicas y sustancias controladas o incluso dependencia, ¿verdad? De algunos de estos químicos ¿podría afectar también e incidir sobre esos ataques? Claro. En las personas que tienen una susceptibilidad a presentar los ataques de pánico definitivamente el uso de alcohol o drogas psicoactivas pueden sí, ¿verdad? Hacer que la persona presente más eventos de ataques de pánico. Inclusive hay muchas personas que entonces estos ataques de pánico empiezan a tratarlos con sustancia, empiezan a tratarlos con alcohol y con cannabis, ¿verdad? Que son las dos drogas más sedantes. Porque como esto es un evento tan angustiante para la persona, pues generalmente ellos dicen pues que con esto lo pueden trabajar. Realmente no es lo correcto. O sea, realmente esto es una química cerebral que hay que estar tratando con medicamentos, ¿verdad? Que están recomendados y aprobados por la FDA para estas condiciones. ¿Tienen alguna contraindicación? ¿La persona puede continuar, digamos, trabajando, realizando sus actividades diarias, estando en tratamiento para evitar estos ataques de pánico? Sí, definitivamente. O sea, lo que se quiere con el tratamiento es que yo pueda mantenerme funcional, mantener funcional a la persona que está recibiendo el tratamiento para que obviamente ella no se incapacite, ¿verdad? Ya sea de su trabajo o alejamiento familiar ni nada de eso, ¿no? El propósito del tratamiento es para que la persona se mantenga funcionando. También quería preguntarle de los posibles efectos de la pandemia sobre la población que pueda tener ya trastorno de ansiedad. Sí, esto es lo más común que se está viendo. O sea, realmente la cantidad de pacientes que está llegando que eran pacientes que tenían algún tipo de trastorno de ansiedad han estado presentando una mayor incidencia en cuanto a los ataques de pánico. Aún cuando ya estaban controlados en sus tratamientos han empezado a presentar mayor frecuencia e intensidad. Por lo tanto, lo más común que hemos visto en esta pandemia pues la intensidad de estos ataques de pánico y obviamente pues tenemos que aumentar la dosis de los tratamientos que ya teníamos. Pero es lo más común que se ha visto durante esta pandemia. Y en cuanto digamos a que haya visto un progreso de esas condiciones en los pacientes que ya tenía por el hecho de que al principio de la pandemia se pidió que las personas no acudieran ¿verdad? A citas a los hospitales etc. ¿Cómo andamos con esos pacientes a estas alturas de la pandemia? Pues mira muchos de estos pacientes pues obviamente siempre son educados sobre su enfermedad y obviamente se le dice a ellos que deben mantenerse siempre bien disciplinados en cuanto a sus dosis. Claro hay muchos de ellos pues que usan el medicamento de vez en cuando me siento mejor pues ya no lo uso. Esos fueron los pacientes que más hemos visto que esta condición ha empeorado ¿ok? Porque no siguieron la regla o la disciplina de su tratamiento. Aquellos que siguieron la disciplina de su tratamiento realmente hemos visto muy pocos que han recaído. O sea o que su condición ha empeorado. Hemos visto que entonces aquellos que no eran muy disciplinados en su tratamiento pues tenemos entonces mayor cantidad pues de crisis en estos pacientes. Doctor, me gustaría para aquellos que quizás hayan sintonizado un poquito más tarde y perdieron la descripción de lo que es un ataque de pánico y este trastorno de ansiedad que muy bien se puede confundir con otra condición o otros síntomas. Si nos puede decir específicamente en qué consisten esos síntomas. Ok. El ataque de pánico se define como la aparición súbita e inesperada. Las son las dos palabras que la definen de síntomas tales como sensación de falta de aire, aumento en la frecuencia respiratoria, aumento en las palpitaciones del corazón o taquicardia, aumento en el mariposeo en el estómago, escalofríos, vamos a tener sensación de adormecimiento en la yema de los dedos, ¿verdad? Vamos a tener pensamientos de que me voy a volver loco o que me voy a morir o que esto no me está pasando a mí, ¿ok? Sensación de que no puedo moverme en ese momento, ¿verdad? como que me quedó frisado, o sea, todos esos síntomas aparecen de forma súbita e inesperada y es lo que se conoce como un ataque de pánico. La presencia de tres o cuatro de estos ataques de pánico a la semana pues obviamente es lo que me da a mí el diagnóstico de trastorno de pánico. Claro, y no tienen que ser todos los síntomas, ¿verdad, doctor? A la misma vez. No, no tienen que ser todos los síntomas a la misma vez, pero generalmente según el paciente va teniendo más ataques de pánico, más síntomas se van uniendo a esto, ¿ok? O sea, que al principio le puede dar palpitaciones o sensación de pecho apretado, pero luego la sensación de falta de aire, de ahogo, de escalofrío, de mariposión en el estómago, empiezan entonces a aumentarse, ¿verdad?, según los ataques vayan progresando. ¿algunos de estos pueden llegar a hacer que esa persona desfallezca, tenga algún tipo de episodio de inconsciencia? No, generalmente el que pierde el conocimiento, o sea, no es parte de lo que es un ataque de pánico, a menos que la persona tuviera alguna otra condición, ¿verdad?, médica o neurológica y entonces pudiera entonces causarle, por ejemplo, pacientes con epilepsia, con teoría de diagnósticos de epilepsia o de convulsiones, que algún ataque de pánico pudiera exacerbar un evento de convulsión, pues, entonces sí, pero ya la condición neurológica ya tiene que estar de base para esto. Y un consejo para aquella persona que se haya identificado con esos síntomas que usted señala, que quizás jamás haya pensado que es un ataque de pánico y que el médico que lo tiene que ver es un psiquiatra y no su cardiólogo o no otro, especialista. ¿Qué le podemos decir? Mira, lo más importante es que busque ayuda y que cuando su médico generalmente va a identificar que es un ataque de pánico porque generalmente él no baila un psiquiatra por primera vez, que coja el consejo de su médico de cabecera, de su médico primario y saque cinta. Entonces, porque esta es una condición que debe ser tratada por un psiquiatra. Hay muchos médicos no psiquiatras que pueden comenzar a tratar la condición en lo que el paciente consigue la cinta con el psiquiatra. Pero, obviamente, no deben entonces empezar a buscar otras alternativas, empezar a buscar medicina natural, empezar a buscar cannabis, en el cannabis, ¿verdad? Mal llamado medicinal, el uso de sustancias para calmar esto. Nos deben, obviamente, buscar un tratamiento formal, porque el problema de no buscar tratamiento es que entonces puedo hacer a la condición crónica. ¿Ok? Y tener entonces que estar en tratamiento mucho tiempo. Pues muchísimas gracias. No automedicarse. No automedicarse con nada, no. Seguir las recomendaciones de su médico de cabecera o si, por ejemplo, muchas veces estos pacientes cuando le da la primera vez van a sala de emergencia y estos médicos en sala de emergencia como ven mucho de esto, pues una vez le hacen el electrocardiograma al hacer el laboratorio, identifican esto, pues que ese, ante la recomendación de buscar tratamiento psiquiátrico que lo hagan. El problema es que estos pacientes no van a buscar ayuda psiquiátrica, van a seguir, ¿verdad?, buscando otras informaciones, se lo preguntan al vecino, al vecino dice tómate este té de camomila o de valeriana o tómate, ¿verdad? Y no. En las condiciones emocionales, mientras más rápido busco tratamiento, mejor es el pronóstico de la condición. Pues doctor, también le quería preguntar sobre el uso ahora compulsorio de mascarillas para muchas personas es bastante estrésico el tenerla, a veces uno tiene la sensación de que no puede respirar, ¿eso es psicológico o es real? Pues mira, hay una parte de esto psicológica, ¿verdad?, que es que me tapo la nariz y la boca, ¿verdad?, hay muchas personas que obviamente me dicen esto yo no lo aguanto, pero también hay un evento fisiológico donde hay muchas mascarillas de esta que tienen pobre circulación y obviamente la cantidad de bióxido de carbono que, ¿verdad?, cuando yo exhalo se queda dentro del área de la mascarilla y vuelvo y la inhalo. En pacientes generalmente que tienen una susceptibilidad o tienen estas condiciones de ansiedad, se ha visto que este tipo de mascarillas empeoran y obviamente esa sensación de asfixio, ¿verdad?, pues es mayor. A ellos se les recomienda este tipo de mascarilla que tiene un tipo de ventilador donde hay entonces intercambio, ¿verdad?, a través de esa válvula que está en la mascarilla. Por lo tanto, hay muchas mascarillas que yo veo que hay mascarillas que le llegan casi hasta los ojos a la persona y obviamente la acumulación de bióxido de carbono en esa área obviamente no es saludable. Por eso se recomienda este tipo de mascarillas y más para las personas que tienen ansiedad. Pero el elemento psicológico de taparme la nariz y la boca pues siempre tiene un componente de aprehensión de que me siento un poquito ¿verdad?, con esta sensación de que no voy a poder respirar pero debemos buscar mascarillas que tengan este tipo de válvulas que entonces haya un intercambio mayor de oxígeno y de bióxido de carbono. Y eso va a evitar que las personas ya propensas a ataques de pánico pues se exacerben su condición. Definitivamente, bastante, lo ayuda bastante. Yo le he recomendado a pacientes este tipo de mascarillas y realmente pues si han notado cambios porque empezaron a hacerse mascarillas en las casas ¿verdad?, con diferentes telas y muy fashion y toda la cosa pero empezaron a tener problemas de que como eran demasiado grandes no había intercambio de ¿verdad?, de gases de oxígeno de bióxido de carbono y empezaron a presentar más ansiedad. Entonces, decían que no toleraban la mascarilla. Obviamente, pues porque la ansiedad iba aumentando porque ese intercambio de gases no se daba adecuadamente. Cambiaron a mascarillas que tenían válvulas de intercambio y obviamente, pues, eso se redujo significativamente. Muchísimas gracias doctor por esa orientación y estoy segura que muchas personas se van a sentir identificadas con esta conversación sobre todo por el momento en que nos encontramos ¿verdad?, de muchos cambios, mucha ansiedad, mucha incertidumbre. así que su psiquiatra está ahí también para ayudar con esas otras condiciones y esos sentimientos también. Seguro. Muchísimas gracias al doctor Edgardo Prieto quien es el presidente de la Sociedad Puerto Riqueña de Psiquiatría y también es el director médico del sistema San Juan Capestrano allá en la oficina de Caguas. Muchísimas gracias doctor. Y gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y nosotros también invitamos al público que comparta esta conversación y escuche el podcast que subimos en la plataforma SoundCloud y que esté pendiente a todos los informes que emitimos a través de todas las redes sociales bajo arroba revista MSP. Hasta la próxima. Gracias doctor. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!